Ey mi buen clon me das plata para comprar un automóvil Claro aquí tienes Muchas gracias Ronald Ross Ese azul y rojo me gusta Tenga aquí su dinero Guau que lindo auto tienes En fin ahora bañate que vamos a salir a pasear Ya se voy a ser conductor de Uber jajajajajajaja ¿A dónde quiere ir señorita? Voy a la peluquería Tengo que ir a una carnicería Como no, en 5 minutos ya vamos a llegar Tengo que ir al colecto Taxi, taxi necesito ir a la casa de Ronald Ross, soy amigo de él Como no, a usted se lo hago gratis Muy bien esta es la casa de mi buen clon y que disfruten Yo soy tu buen clon Oh no esto no me lo esperaba Aaaaaaah Mi clon malvado estás castigado Castigado por 5458364939493763 años Por ser conductor de Uber sin permiso